El popular reality show Cops pretende volver a Fort Myers. La serie fue creada en los 80 y desde entonces ha acompañado a oficiales de distintos condados del país durante sus horas de trabajo. La receptividad fue alta y así las escenas de los policías combatiendo el crimen fueron ganando espacio en los televisores del país. En distintas ocasiones se han grabado capítulos en el estado de la Florida, de hecho también en Fort Myers, en donde en mayo del 2015 productores y oficiales estuvieron juntos durante al menos ocho semanas de grabación. Sin embargo, el panorama ha cambiado desde entonces. Los problemas para resolver crímenes como el tiroteo del ZombieCon y el tiroteo en el Club Blue llevaron a la ciudad a contratar a Derrick Dix como nuevo jefe de la policía. Su prioridad, lograr una mayor empatía con las comunidades para que eso pueda ayudarlos a resolver los casos. En la actualidad, la confianza en torno al Departamento de Policía de la ciudad es cuestionable y como los mencionados anteriormente, hay otros tantos homicidios que esperan ser resueltos. Por eso, desde el Consejo de la Ciudad miran con recelo la petición de la producción. De hecho, el alcalde Henderson ha manifestado que no cree que sea un buen momento para llevar a cabo nuevas grabaciones. La preocupación del alcalde es acompañada por algunos habitantes que creen que esto pudiera impactar negativamente la imagen de una ciudad que de por sí ya ha atravesado serios problemas de seguridad en los últimos meses. Creen que las inversiones e incluso el turismo disminuirían. Sin embargo, también hay quienes apuestan a que las cámaras pudieran comprometer a la policía a hacer aún mejor su trabajo. Por otro lado, permitiría que la gente valorara el esfuerzo y se diera así de una vez por todas el acercamiento que tanto anhelan desde la policía. Con el debate encendido, será el Consejo de la Ciudad quien finalmente tenga la última palabra y decida si la producción de Cops podrá grabar nuevos capítulos en Fort Meyers. Para Telediario, Daniel Nora.